Ok, Draco E1, Golo DL Te canto mis canciones para que te enamore Eternamente tuyo, y tu eternamente mía Te canto mis canciones para que te enamore Eternamente, te canto mis canciones para que te enamore Podría volver tu mundo gris de colores Hacerte pasar unos momentos de los mejores Decirte palabras lindas para que te enamores Y esperarte mucho, no importa que te demores Podría hablarte de vicios y explicártelo así Que yo no me drogo porque eres el único vicio Para mí, te diría que contigo jamás podría enojarme Y que no tomo, solo tus labios pueden mojarme Podría hablar de nosotros adentro de un carro Y que nuestro amor vuela como el humo de un cigarro Y besar ese hermoso cuerpo que me envise Y que la cordura se pierda, caricia tras caricia Pasaron cosas y las digo con orgullo Dejé de ser yo para convertirme en tuyo Mi mente piensa en dejar la decencia Tu cuerpo junto al mío, la mejor evidencia De una noche inolvidable Donde tus uñas clavaron mi espalda como un sable Discúlpame si te llegas a molestar Es que por las tardes no me puedes llamar Quédate tranquila mientras preparo el coche Porque a como pinta esta será una buena noche Oh, esta será una buena noche Polanco Records Oh, te canto mis canciones para que te enamores Te escribo en mi libreta para tenerte eterna Eternamente Eternamente Mis historias son las que me das Te canto mis canciones para que te enamores Te escribo en mi libreta para tenerte eterna Eternamente Para tenerte eterna Eternamente Mis historias son las que me das Besaré tu cuello y bajaré hasta tu espalda Con tanta pasión Haré que tu cuerpo arda Haré que tu corazón se canse de tanto latir Y después de esta noche Tú no te querrás Me convertiré En el poeta de tus sueños perdidos En una noche completa Aumentar tus latidos Mi corazón Será el cofre Donde tus sueños yo guardaré Yo seré tu hombre Y tú Eternamente mi mujer Trajo de Juan Y golos de L Te canto mis canciones Mis canciones Para que te enamores Para que te enamores Te escribo en mi libreta Para tenerte eterna Eternamente 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 Conmigo Te canto mis canciones Para que te enamores Te canto mis canciones Para que te enamores Te canto mis canciones Para que te enamores Te escribo en mi libreta para tenerte eterna, eternamente Para tenerte eterna, eternamente Mis historias son las que me das Te canto mis canciones para que te enamores Te escribo en mi libreta para tenerte eterna, eternamente Para tenerte eterna, eternamente Expansión lirical Mis historias son las que me das Eternamente